bueno así que bienvenidos por acá nos encontramos otra vez en otro vídeo más aquí compartiendo esta tarde muy bonita por supuesto algo soleada esta tarde usted tuvo la culpa que la verdad agradeciéndole a dios porque don don samba segundo pues ya recuperado está un poco aliviado porque bueno ya como uno ya de esta edad pues ya una caída bien que éste cuesta que fue gran caída no por eso perdí que los huesos de uno están más puestos bueno así que por allí que le dijo que le dijo cuando se lo dio yo quiero mandar un saludo a la amiga petra herrero dina martínez marta estrada la amiga graciela un saludito hay a la amiga alba sánchez y olga la pido no me acuerdo pues gracias por siempre por darme oeste por estar besos describiendo y a veces bueno mañana a mediodía tarde hasta que regreso les mando devueltos los escritos saluditos y que diosito me los bendiga saluditos bendiciones saludos para la amiga graciela arriola y su papá que es una gran persona la niña graciela que dios me los bendiga donde quiera que estén y para todos también los que nos ven como la amiga teresita también los hijos de ella y los niños que cuida ella también pues saluditos para los padres de ella también saluditos muchas bendiciones saluditos muchas bendiciones que dios que iba a venir pero por esta cosa que ha pasado no ha podido venir pero primeramente yo para venir puchica me don elia primero dios que los vamos a tener para el amigo jose también y para el amigo homero saluditos también para ellos y un saludito ahí para el amigo tito pero lastimosamente no me acuerdo de los nombres de todos los amigos así es que yo los voy a saludar y ustedes saben pues a lo que se acuerda todos los amigos que me escriben a mi yo les contesto sus mensajitos algunos pues me acuerdo de las dos amigas amarillas eh del amigo nery los apellidos que se me olvidan saluditos ahí estábamos amigo nery que ayer estuvo platicando conmigo pues nos echamos me echó una llamadita allí y también para la amiga alicia y el amigo eric saluditos también para el amigo jose luís saluditos y hay muchos allí al amigo este raúl martínez hoy lo hace mucho me ha estado escribiendo también saluditos 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 usted sabe saludos a todos los amigos que nos escriben saluditos que nos brindan unas amigas de guatemala también me escriben por allí saluditos un saludo allí para jonathan también allí me escriben seguido jonathan un saludo un saludo alguien que quiera saludar a usted allí como especial especial no tengo mis especiales son todos los que me escriben todos los amigos suficientes y el agordo allí en la colonia suyo usted vive y el agordo allá donde yo vivo no lo vende bien bien hay alguien bien allá por san salvado allá por san salvado y si él le pregunta usted la sabe la pena ui y que le sabe más esta visa ui ui mire vince que yo no sé nada hombre no lo es un secreto esta hipótem que yo es un secreto no cara es un secreto es un secreto bien porque le sabe algo dios no oiga oiga pero tiene que confesarlo no saludos saludos ahí para esto lo voy a decir en el apellido si mira mira por ahí va por ahí va solo eso voy a decir esta bueno muy especial vos muy especial que tanto desde el otro apellido de aquí a donde no hombre el 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 mira pues bueno a mi amiga del mira ah ya sé a quien es ah ah si hay aquí saluditos saluditos que necesito los bendiga hasta donde quiera que te encuentren no hombre un saludo muy especial ahí mi gordito precioso chile marquísimo que el ahí este editar editar el video al gordito solo para quitarle ahí el golpe y acá ya nos confundió pues si no porque ahorita este saludo está gordito a David conocido más como Simba saludos pero para ella es como la gordita como la gordita decirle algo que lo enamore algo que lo haga sentir lo amo que más rapaz a usted le dijo lo amo lo amo para que sienta a ver y quiere ver si quiere no mentira no es que yo lo ame sino que lo quiero mucho ah no mamá pues no como pues no entiendo no es que ella no confundió todo él todavía me puede echar para atrás del trato yo creo yo creo que Karen no confundió a todos los amigos suscriptores lo amo lo quiero lo amo lo quiero pero yo siento que no me lo quiero y lo quiero lo recontraquiero porque querer es una cosa y amar a otra y lo recontraquiero siempre quiero y lo recontraquiero vaya entonces no lo amas no 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 lo recontraquiero es que con amar y querer son los diferentes diferentes ¿cierto? querer es como yo quiero a la cara ajá y amar es otra cosa y usted quiere que lo ame pues no a quien a él o a mi a él no porque él dijo usted quiere que él lo ame ajá no dijo a quien a él a David no porque si hay usted depende se te quiere ahhh por él 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 si te gustaría que te amara Karen quien puede que yo con el gordito jajajajajaj 있잖아요 por él No hombre, yo con él no tengo la creerita, pero en un futuro. Ah vaya. No sirve los videos. Pues decirle la verdad a Karen que suerte pues. Suerte. Suerte porque yo decía algo que no debía ser, pero suerte. Suerte. Se arrepiente de haber metido la pata, va. Y si ha hecho Karen pues. Y como lo sigo diciendo, me disculpo ahí y lo voy a ir a hablar yo con él personalmente en todo. Pero si es verdad lo que dijiste en el video. Apunta hasta ahora. Y ya lo dijo, pues lo dijo. A mí me avisan cuando van a ver el video, pues quiero verlo. No hombre, es que yo, no, yo a él. Va, yo voy a decir la verdad. Dígela la verdad. Yo dije, si estoy enamorada de él, me hicieron unas preguntas a mí. Y lo dije que sí. Porque llevamos como un mes y algo de conocernos. Y de ese mes para acá. Como unos cinco días no nos hemos visto. Todos los días se ven. Todos los días nos vemos. Salimos a comer y todo. ¿Cómo estás? Bien enamorada. ¿En serio? Sí, porque todos los días se ven. Vaya, y este, y hemos convivido tiempo juntos. Salimos, sí, a lugares. Como lo dije también. Entonces, como uno no se va a enamorar más. Y él es bien lindo con uno. Conmigo, pues. Con usted, porque con uno. Es bien lindo, o sea, cómo trata, la forma de expresarse de él. Aunque a veces él es bien enojado. Pero todos tenemos eso, ¿cómo te pasa? Entonces, este... Pero con bosta a fuego. Ay, Ramón. Puede callar. Un ganchito que quería buscar para hablar. Así es bueno. Sí, ¿eh? Vaya, entonces, yo sí lo quiero bastante. A él le he tomado mucho cariño en tan poco tiempo. Y pues, ahí, ahí Dios va a saber lo que es para mí. Bueno, si es para mí él o no es para mí. Exactamente. Es bonito, bien, que cuando hubo una persona aquí que me dio el consejo. Que una vez a mí me gustaba otra persona. Me dijo. ¿Y le gusta? Si lo... bueno. Tiene que salir de ella. De que... Dice que si es de uno, pues vuelve. Y si no, pues no. Exacto. Porque un amor a la fuerza jamás se puede tener. Porque tal vez uno esté enamorado de esas personas. Y esas personas, pues... Un amor prohibido. Solo tal vez tiene para uno como una admiración, un respeto, un te quiero, pero no un te amo. Entonces, pues... Yo, ajá, porque yo, yo de mi parte, yo siempre, cuando adoro y todo, siempre le digo adiós. Ajá. Si es para mí. Uy, chica, usted, qué bárbara. Pero si no es para mí, pues, él sabe. Exacto. Bien hecho, cara. ¡Aplausos! Sí, bueno, eso sí es buenísimo. Es lo mejor que puede hacer, Fee. Ay, mi niña. Bueno, así es, entonces, pues, allí, este... Le decimos a los ministores, pues, que... Busquemos a yo-yo, le... Le pusieron los cuerdos. Le pusieron los cuerdos. Están creciendo los cuerdos. Ay, rorro. ¿Se los pusieron? No. Ay, yo, este sí. No, yo creo que este ya... ¿Quién le abrimos al paño? Espérenme. ¿Se los pusieron o los puso? ¿Esto, pe? O los puso. Estos sí más seguros. ¿No están de agüita? Sí, sí, agüita. ¿Se los van a comer? Sí. Están tiernos. Pero es que están de a moquita. Agüita. Es pura agua. Agua, agua. Agua de coco. ¿Cómo va? ¿Por qué no dejamos a la madre? Vaya, corazón. Vaya, otro que diga yo. No, pero en realidad... No, yo quiero... La dejo de la carne. Va. Gracias, Ramón. La deja libre. Que seas muy feliz. ¿Cuántas era, pues? Estés donde estés, cariño. Agua, agua. Vaya, están unos de los morados, de los que le gustan. ¿Y usted qué le dices a don Rorro, este, cari? Sí, ahí hay de los morados de los morados. ¿Qué edad, Feliz? ¿Qué edad, Feliz? ¿No? ¿Quién es feliz? ¿No tiene esposa? Feliz. Pues sí, es feliz, pa. ¿No le deseo nada? No, no está bien maduro. ¿No le deseo del mal, ni le deseo el bien? Sí, ahí está. No, ahí está. Ramón. ¿Qué es Fernando? Ramón. Arriba, abajo. ¿Qué es el consejo que le va a dar? Vamos a ver, Rorro. ¿Quieren? Ya sé lo que me vas a decir. Y sí, está bueno. ¿Dale? ¿El consejo, po? ¿Qué te hiciste? Ramón. No, hombre. Cuiden a su esposa. Ahí está el consejo, eh. Y también, cuiden a sus hijos. Si usted tiene su hogar, cuide a su esposa. Que por qué se acompañó, se casó con ella porque la ama. Demasiado, ajá. Y no solo porque al principio cuando eran novios, usted estaba, que cuide, que no sé cuándo. Siempre sea el mismo. Porque ella también lo ama. Nunca cambia. Sabia, tal cosa. No entiendo. Ajá, bárbara, ¿verdad? No, eso tiene razón. Hasta hoy la oye que tiró unas palabras bien bonitas. Por eso dicen. No, pero es que es porque anda inspirada y quiere que Simbi oiga. Oiga cómo es ella. No, es que las personas las hacen cambiar muchas veces. Depende con quién ande, si es maduro o todo. Dice, por eso dicen que no hay que comparar una mujer con una rosa. Dice, porque las rosas nomás se presumen cuando están vivas y bonitas, activas. Ya después las dejan de menos. En cambio la mujer tiene que presumirla desde que está joven hasta... Hasta ahorita a su mujer usted la tiene que amar como la primera vez. Mirar como la primera vez. O sea que nada, con las galletas cancán. Muy fácil. Como que es cancán. Este, pues sí, la tiene que querer y todo. Igual si antes usted le daba sus regalitos. Pues síguelo haciendo. Llévenla a la sal y belleza. Píntale el pelo, planchele el pelo, hágale uña. Píntala. Ya tiene, veinte tiene ya. ¿Para qué le voy a armar? Que la lleve a cenar, a pasear con los niños. Sí, sí. Es muy bonito. Bueno, así que después de esos consejos sabios de Karen. Nosotros vamos a ir despidiendo este bonito video y los vamos a ver en un próximo. ¡Un próximo!